Hoy, 11 de septiembre, se conmemora el aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Por eso nos reunimos hoy para recordarlo y homenajear a todos los que estuvieron y estamos dentro de las aulas. Sarmiento fue un importante intelectual de la vida cultural y política de nuestro país. Pedagogo, escritor y presidente. Además de ser el responsable de la reestructuración del sistema educativo, fue impulsor de la ley de enseñanza pública y gratuita. Es por eso que la Conferencia Interamericana de Educación, reunida en Panamá en 1943, estableció como Día del Maestro el 11 de septiembre en toda Latinoamérica. A pesar que existen controversias respecto de la figura de Sarmiento, su trascendencia se debe a la búsqueda de elementos innovadores y superadores para los docentes. Es interesante insistir en su valoración de la educación como agente transformador de un país. Mucho tiempo pasó desde los inicios de la modernidad hasta la estructuración de los grandes sistemas de enseñanza pública a cargo de los estados. Sin embargo, fue a partir de ese momento cuando el rol del maestro comenzó a definirse profesionalmente en la medida en que las familias delegaban en la escuela parte de la formación de sus hijos. Efectivamente, la celebrada alianza entre las escuelas y las familias fue uno de los factores decisivos sobre los que se identificó la institución escolar. Es así como la escuela llegaría a adquirir ese perfil tan peculiar de segundo hogar y el docente asumiría la delicada responsabilidad de completar a través de la instrucción la labor de los padres. Reflexionar sobre la educación en la actualidad exige reconocer que ningún tiempo puede ser considerado más difícil o más fácil que otro. Cada época tiene su propio paradigma que expresa la preocupación de cada generación. En un contexto en el que se habla de calidad educativa, es de vital importancia que se ubique al docente en un lugar de privilegio. Y eso es tarea de todos los actores de la sociedad. Por eso, quiero hacer referencia a cada uno de nosotros, los que con nuestra labor posibilitamos construir una realidad más justa, más pensante, más crítica, más esperanzadora, y a la que no se puede ingresar si no se tiene un algo. Esa vocación por enseñar, por marcar la diferencia en la vida de los niños. A todos los docentes, los que hoy nos convocamos aquí, y a nuestros colegas que se encuentran en los más inhóspitos lugares de nuestra patria, les digo, sigamos creyendo y construyendo un mundo para todos, más justo, más digno y pleno de esperanzas. Muy feliz día para todos.